Nos unimos al movimiento Yo Dono Porque con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de donar. Hola, mi nombre es Marisela Cruz Vicente y soy voluntaria en el área de risoterapia. Y hoy vengo a invitarlos a formar parte de esta gran experiencia que es ser voluntarios. Les puedo asegurar que no van a repetirse de conocer diferentes fundaciones IAPES, como es Fundación Renace, Fundación Reencuentro, Nuestra Señora de la Consolación para Niños Incurales, Casa Mercedes, Casa Betty, entre otras que he tenido la fortuna de conocer. Les puedo decir que no importa lo mucho o poco que lleven esas personas, solo con un poco de su tiempo, ellas son felices y nos regresan el doble o el triple de lo que nosotros podemos darles. Atrévanse a ser voluntarios y atrévanse a cambiar sus vidas. Detrás de cada donación hay una historia.